Hoy en Farmacios.com te presentamos Figurmed Zonas Rebeldes, complemento alimenticio que actúa ante las celulitis y facilita el control del peso. Figurmed Zonas Rebeldes es un complemento alimenticio 100% vegetal, elaborado a base de aceite de semillas de girasol, extractos de piel y pepitas de uva, y extracto de talo de alga Ascofilum. Tiene diversos beneficios. Funciona ante las zonas más rebeldes de la celulitis, generalmente glúteos, muslos y zona abdominal. La grasa localizada. Facilita llevar a cabo un buen control del peso gracias al extracto de Ascofilum. La dosis recomendada en adultos es dos cápsulas al día, una en la comida y otra en la cena. Hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones. Conservar en un lugar fresco. Mantener fuera del alcance de los niños. No utilizar en caso de alergia a alguno de sus componentes. Un complemento alimenticio no es sustitutivo de una comida. Es importante mantener una dieta variada y equilibrada, no recomendado durante el periodo de embarazo o lactancia. Discontinuar en caso de reacción. Y recuerda, si quieres obtener Figurmed Zonas Rebeldes de Arco Pharma, está disponible en su presentación de 60 cápsulas en farmacias.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. No olvides suscribirte, dejar un like y activarte las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!